La noche oscura, después de sacrificarse toda una vida para alcanzar el éxito profesional, Xiomara observa con asombro cómo todo entorno a ella se derrumba. Es capaz de volverse hacia su interior y allí encuentra su verdadera unificación, descubriendo además su misión en la vida. Recurre a Rafael Suángel Custodio y trabajan juntos. Y habrá una luz al final del túnel.